Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 10 de enero del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9920. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, contra el interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 5, a continuación 3, seguidamente 2 y terminamos con el 3. Ganadores con el superpleno 53-23, ganadores con el pleno 3-23. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores.